Hola que tal, en este video vamos a trabajar con una estructura de datos llamada listas dentro del lenguaje de programación Python para ello vamos a abrir nuestro editor de código Visual Studio Code en el que estaremos trabajando con estos ejercicios y las operaciones que se pueden realizar con dicha estructura de datos para ello creamos un nuevo archivo que se llame listas con extensión .py en el que crearemos todo el código fuente necesario muy bien, entonces comenzamos una lista se define con su nombre y después entre corchetes cada uno de los elementos que va a contener ahora una de las características principales es que es un tipo, bueno puede contener diferentes tipos de datos por ejemplo en este momento solo son de un tipo, si nosotros creamos, bueno esta se va a llamar lista números si creamos otra lista que se llame letras entonces esta lista se tiene que componer de solo letras vamos a X por ejemplo y la letra S y también es una nueva lista ahora que más podemos poner, podemos poner números decimales, listas decimales o flotantes o flotantes como ustedes le quieran llamar 0.343.1416 podemos crear una lista de listas y esta lista de listas puede contener a las listas que ya tenemos aquí o creamos una lista con nuevas listas o sea que estas se van a crear dentro de la estructura por ejemplo voy a colocar el número 1, el 0.5 y por acá una letra, la letra Y y en la segunda lista puedo comenzar por ejemplo con este, con el nombre, si puede ser, voy a poner esto nada más, después no sé, voy a poner un número y puedo concatenar otra lista, en esta lista solamente poner este, esto es un elemento de lista y aunque sea un texto largo, también sigue siendo un elemento de lista entonces podemos agregar diferentes cosas ahora para imprimir dichas listas lo que podemos hacer es escribir la instrucción print y después entre paréntesis, por ejemplo aquí voy a imprimir números y concateno la lista de números listo ahora voy a imprimir la lista de letras y entonces escribo lista letras ahora imprimo la tercera lista que es la de decimales decimales y por último la lista de listas ok, y esta lista de listas pues va a contener la lista de listas guardamos los cambios y después ejecutamos el código con el botón en la parte superior y nos tiene que devolver el contenido de cada una de las listas si, es correcto, es lo que tenemos aquí ahora, una de las características de las listas es que se pueden realizar varias operaciones por ejemplo en este momento solo las declaramos pero vamos a resolver algunas operaciones con estas ahora, otra de las cosas es que son heterogéneas que quiere decir que sean heterogéneas que no es estrictamente necesario que sean de un solo tipo por ejemplo estas son de un solo tipo estas también y estas también pero aquí en la lista de listas tenemos una lista que contiene un número entero un número decimal y una letra aquí unas letras y un número entero y aquí tiene una cadena de texto más grande entonces esto quiere decir que pueden ser heterogéneas o sea que pueden estar conformadas por elementos de distintos tipos incluidos otras listas aquí tenemos una combinación más grande ahora, también quiere decir que las listas son una serie o una estructura de datos formada por una secuencia ordenada de objetos o sea que vamos a ordenarlos a través de una coma y que pueden accederse mediante su índice por ejemplo en este momento imprimimos todo el contenido de la lista pero por ejemplo si yo quiero el número que está en la posición 1 de nuestra lista de números ¿cuál sería? el que está en la posición 1 es el número 2 ¿por qué? porque siempre vamos a comenzar a nombrar los elementos a partir de la posición 0 esta es la posición 0, posición 1 y posición 2 0, 1 y 2 0, 1 0, 1, 2 0, 1, 0 pero como este tiene listas entonces también hay otras formas de acceder bien, ahora aquí voy a imprimir en la, bueno el primer, no el segundo número segundo elemento de la lista de la lista números y entonces el número que me tiene que imprimir es el 2 vamos a hacerlo de esta manera lista números corchetes 1 posición 1 ¿por qué? porque está redireccionando al número 2 posición 0 posición 1 posición 2 guardamos los cambios presionamos el botón y ahora nos indica que el segundo elemento de la lista de números es el número 2 es correcto ahora esta es una forma de acceder también ¿qué podemos hacer? por ejemplo aquí las listas estas son muy pequeñas y podemos concatenar más listas voy a concatenar lo siguiente print y voy a escribir aquí lista números coma lista decimales o lista letras y luego lista decimales y luego lista de listas guardo los cambios ejecuto y me tiene que devolver la lista completa de todas las listas que se encuentran aquí declaradas muy bien ahora también podemos utilizar una función que se llama lin que nos va a devolver la cantidad de elementos de una lista por ejemplo yo quiero saber cuántos elementos tiene esta lista de listas entonces hago lo siguiente print después el longitud o tamaño de lista dos puntos después escribo la instrucción len y len me va a regresar el tamaño en un entero entonces dice que devuelve el número de elementos en un contenedor y el contenedor se llama lista lista listas guardamos los cambios presionamos el botón y nos dice que el tamaño de lista es de tres porque es de tres porque está haciendo referencia a cada una de las listas que están dentro pero por ejemplo también tenemos lista de números esto que tenemos aquí arriba esto lo podemos agregar en una nueva lista 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 completa o lista de listas tenemos arriba lista lista listas esta va a ser una lista de listas y entonces vamos a colocar estas en la parte de arriba lógicamente aquí bueno básicamente quedaría así y aquí lista lista de listas lista de listas ejecutamos y nos dice que el tamaño es de cuatro elementos es correcto ¿por qué? porque está añadiendo cuatro elementos acá muy bien ahora ¿qué más podemos tomar pues podemos trabajar también con la parte de los digamos de los índices ¿sí? que básicamente lo que tenemos aquí podemos acceder a algún elemento de la lista especificando su índice por ejemplo en una lista de listas lo vamos a hacer de la siguiente manera print y después último 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 elemento de la lista entonces aquí podemos hacer esto lista de listas y después vamos a poner aquí menos uno a ver veamos si nos funciona esto y el último elemento de la lista nos dice que es uno dos tres cero catorce dieciséis no nos está omitiendo el último entonces vamos a colocarlo aquí aquí tenemos ya un error no no está el último esto esto es un elemento de lista el último elemento de la lista uno cero cinco aquí está perfecto el último elemento de la lista es toda esta lista la lista de listas si es correcto lo sacamos con este índice si que nos va a devolver el que está hasta el final ahora que más podemos hacer pues podemos no sé contar cada uno de los elementos que tiene si o sea por ejemplo si aparece el número uno en esta lista de elementos pues podemos contar cuántos son los que tenemos ahí pero para ello vamos a utilizar otra lista que nos permita trabajar de una manera digamos más fácil con este con esta lista entonces lista números enteros a esta lista le voy a agregar uno dos cinco uno seis tres dos bueno vamos a repetir algunos elementos y listo ahora si queremos imprimir esta lista lista números enteros ejecutamos y ya debes aparecer ahora pues vamos a ver cuántas veces aparece por ejemplo el número uno dentro de esta lista y para ello vamos a hacer lo siguiente print después este indicamos por ejemplo voy a colocar aquí el número uno para indicar que es eso el número uno aparece coma después indicamos cuánto en nuestra lista se llama lista de números enteros punto count y cuál es el elemento que tiene que buscar y contar pues el número uno después vamos a concatenar otro mensaje y colocamos dos veces entonces ejecutamos y dice que el número uno aparece cinco veces uno dos tres cuatro y cinco ahora vamos a verificar cuántas veces aparece el número dos por ejemplo y copiamos este código esa instrucción y aquí cambiamos por el número dos y aquí también control s y después nos dice que aparece dos veces vamos a modificarlo aquí vamos a poner el número dos guardamos los cambios ejecutamos y me dice que aparece tres veces ahora podemos también extender esta digamos esta lista de números enteros y lo vamos a hacer de la siguiente manera voy a colocar por aquí un comentario que diga extender lista de la lista que tenemos aquí entonces lo hacemos de la siguiente manera lista de números enteros punto extends y ahora entre corchetes vamos a especificar cuáles son los que necesitamos por ejemplo voy a poner el 6 el 2 7 8 21 0 3 guardamos los cambios y después vamos a imprimir esta esta lista aquí tenemos algún detalle lista números extensos ok bueno parece ser que aquí aquí hay un un detalle esto es porque nos falta los paréntesis al ser una función debemos especificar que vamos a meter los datos pero bueno a través de de esta de esta forma vamos a agregar un solo elemento veamos que lo que sucede bien bien ahora voy a agregar otro parece que ya ya está correcto ahora vamos a imprimir esta lista se tiene que agregar el número 3 y el número 6 ahora lista de números enteros control s guardamos y se agrega el 6 y el 3 ahora si agregamos por ejemplo más así como lo teníamos previsto entonces ya tenemos un bueno más elementos y también podemos hacerlo de la siguiente manera lista números enteros punto extend y ahora vamos a indicar una un rango con range y podemos poner el número inicial y luego el número final quiero por ejemplo el 20 y después voy a imprimirla lista números enteros ejecutamos el código aquí tenemos un detalle con el range a ver especificamos 4 9 en este vamos a agregarlo realmente tendría que agregarse así con un range después especificar pero al tratarse también de un método disculpen aquí tenemos que especificarlo vamos a agregar hasta el 20 ahora imprimimos y ya nos tiene que regresar esta lista de nuevos números ahora llega hasta el 20 perdón hasta el 19 si queremos que llegue al 20 lo cambiamos al 21 y listo ya está ahora esos son esos son digamos algunos algunos métodos que se pueden aplicar en las listas en la parte superior ya vimos cómo acceder con un índice cómo agregar nuevos elementos o extender o extender mejor dicho la lista en la parte superior cómo declararlas vamos a seguir con otras operaciones propias de las listas y a esto se le puede sacar mucho material el método index pues nos ayuda a obtener digamos que ciertos elementos que necesitamos pues vamos a trabajar con algunos algunos de estos y después con las operaciones del CRUD que serían las más comunes perdón las idóneas para trabajar con las listas y que se pueda digamos hacer un trabajo un poco más más amplio entonces para esto vamos a utilizar el index con la lista de números enteros que tenemos aquí ya no va a ser necesario crearla entonces lista de números enteros voy a imprimir aquí print primero cinco números y una vez que especificamos esto vamos a obtener la lista de números enteros especificando desde la posición 5 hasta la posición 6 o sea este tenemos que ir a una posición posterior para retornar los primeros cinco números los primeros cinco números ah perdón aquí se está tomando hasta el 6 es algo raro que está haciendo tenemos 1 2 5 6 1 6 y si verificamos aquí en la lista original es 1-2-5-1-6 perfecto ahora vamos a a ejecutar otro no sé este del índice del índice 3 al 10 por ejemplo y entonces para ello vamos a imprimir la lista de números enteros del 2-2-2-2-2-1-6-6-7-6-6-6-7-6-6-7-7-7-7-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- el índice 3 es el 1 pero si estamos hablando de elementos entonces mejor lo cambiamos del elemento 3 al 10 y entonces si ya podemos cambiar porque estamos hablando de un índice pero el elemento 3 es este del 5 hasta el 10 es el 3 hasta el 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sería hasta el número 2 entonces vamos a reducir aquí hay una serie de cuestiones que checar acá y listo ahora que más podemos hacer pues podemos imprimir la lista completa y para imprimir la lista completa vamos a hacerlo de la siguiente manera podemos hacer esto después lista números enteros y especificar entre los corchetes únicamente los dos puntos imprimimos y se imprime toda la lista ahora que más podemos hacer podemos imprimir los últimos elementos los primeros todo con índice muy bien ahora vamos con una con un ejercicio ya de de las operaciones de de un CRUD pero con listas estas son muy sencillas bueno de hecho voy a crear un nuevo archivo que se llame CRUD listas punto Pile ahora aquí voy a crear una lista si a la que le voy a llamar lista CRUD en la que agregaré los elementos 1, 2 y 3 lógicamente pueden ser letras pueden ser palabras lo que se necesite ahora la operación de inserción se realiza a través de un de un método que inserta un elemento cualquiera el que nosotros indiquemos en el índice que se especifique entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera especificando el nombre de la lista que se llama lista CRUD y después insert especificamos aquí primero el índice donde queramos agregarlo por ejemplo tengo el índice 0, 1 y 2 entonces voy a agregarlo en la posición 2 para que ese 3 se reemplace por el nuevo elemento y el 3 pase a la siguiente posición y el elemento será el 10 para que se vea ahí ahora voy a imprimir print lista CRUD listo ahora ejecutamos ahora ejecutamos y este número 10 se está agregando en el índice 2 reemplazando al 3 ahora esa es la función de inserción ahora vamos con el otro que es eliminar un elemento de esa lista entonces eliminar el elemento de la lista para eliminarlo utilizo otra vez lista CRUD como mi lista base y después POP o sea vamos a quitar un elemento ¿cuál es el elemento que tendríamos que eliminar? pues el el último voy a imprimir la lista CRUD ejecutamos y entonces el elemento el elemento que está quitando es el 3 si vuelvo a ejecutar esta misma instrucción en la siguiente ejecución me va a quitar al 10 y debería quedar nada más 1 y 2 y si la vuelvo a ejecutar entonces me va a quedar solo el primer elemento así de esta manera ¿si? esa es la la función POP es decir que va a quitar los elementos de de la lista el último elemento ahora ¿qué podemos hacer también? pues no sé quitar el elemento indicando el índice entonces si nosotros queremos hacerlo un poco más digamos más específico le puedo decir o le podemos decir aquí al programa o al script que nos elimine por ejemplo el 1 para indicarle que elimine el 1 le tenemos que indicar el índice este sería el índice entonces entonces aquí voy a agregar un nuevo comentario que especifique eliminar elemento a través del índice o por medio de índice guardamos los cambios y lo que está eliminando es el primero porque bueno se lo hemos especificado si queremos que elimine el número 2 y que quede solo el 1 y el 10 lo podemos hacer también es una de las cosas que que tienen las listas que nos hace trabajar bueno de una manera muy muy buena con con estas sin estar digamos haciendo código innecesario en algunas ocasiones ahora vamos a agregar otro método que se llama remove y este lo que hace es borrar la primera aparición en la lista por ejemplo si queremos eliminar no sé el número 2 de la lista que tenemos en este archivo entonces lo eliminaría eliminaría el 2 y ya nos vamos a volver a encontrarlo después entonces vamos a hacer esta esta lista un poco más grande si voy a copiarlos los pego voy a poner otra vez aquí el 2 y entonces para esta lista perdón para esta operación es operación remove remove o remove si vamos a eliminarlo a través de la coincidencia que aparezca la lista listacrude.remove quiero eliminar el 2 pero ese 2 es en la primera aparición o sea que va a eliminarme este debe quedar 1 2 1 entonces imprimo espero que no se bueno tengo ahí las coincidencias y también las operaciones en las líneas de arriba veamos que sucede si lo está eliminando porque estoy utilizando esta operación voy a quitar esto lo voy a poner abajo porque si me está afectando a la a las operaciones de esta manera ya he quitado el 2 si que bueno lógicamente se agregó 1 2 después en la posición 2 o en el índice 2 se agregó el 10 entonces sería 1 2 10 2 así como aparece aquí 1 10 2 pero como eliminé la posición 1 entonces lo que está sucediendo en este momento perdón eliminé el 2 eliminó la primera aparición del 2 acá y después eliminó la posición el índice 1 que corresponde al 10 y se trasladó este 2 hacia abajo una posición más más hacia la la izquierda ahora qué más podemos hacer a imprimir la la lista en orden inverso vamos a hacerla aquí print bueno imprimir lista en orden invertido ahora imprimimos la lista lista cruz punto reverse ejecutamos el código bueno aquí nos da un known veamos qué es lo que está sucediendo y tenemos lista cruz lista cruz ok aquí tenemos un detalle no nos está digamos devolviendo los elementos de de esta lista vamos a colocarlo en la parte superior ejecutamos nos da un known también veamos que lo que sucede lista crude reverse reverse ok ejecutamos ok nos está solicitando que la bueno que especificamos aquí no nos va a dar un known bueno esta función parece que no nos da un resultado adecuado el que nosotros necesitamos bien también tenemos la opción de ordenar y para ordenar lo hacemos de la siguiente manera print listacruz punto sort ejecutamos nos nos da un known ahora vamos a checar reverse vamos a utilizar un reverse y después un true nos tendría que devolver la digamos la ordenación de la lista o sea de esta lista pero en modo en reversa ahora por ejemplo si la ponemos en false la tiene que dejar igual esto ha cambiado veamos si ya la está devolviendo ahora estas de reverse vamos poner aquí según lo que nos está indicando los valores entonces podemos utilizar solamente este para que nos imprima la lista pero en orden invertido y con eso estaríamos digamos ordenando y este haciendo la reversa al mismo tiempo de ahora si de la orden y pues ahora lo que vamos a hacer es convertir algunos algunas listas o algunas colecciones a listas entonces vamos a hacer lo siguiente creamos un nuevo archivo listas convertidas .py y pues vamos a establecer una colección ordenada esta la vamos a llamar lista y va a tener diferentes elementos por ejemplo el uno un nombre de persona agregamos también un valor booleano y una lista esta lista va a tener el nombre de Edgar o lo cambiamos por ejemplo este Pedro y después un número que puede significar cualquier cosa ahora a esta a esta lista pues la vamos a imprimir print lista hasta el momento si la imprimimos pues nos va a indicar ya cada uno de los elementos que tiene podemos hacer también esto decir que esta lista corresponde al tipo de lista y vamos a verificar listo ahora que es lo que está sucediendo acá en la parte superior tenemos los elementos de la lista que son uno luego Pedro Pedro y 16 en la lista inferior tenemos uno Pedro Pedro 16 y después nos dice que esta clase pertenece a una lista o sea que se ha creado una lista bien de esta manera pues podemos ahora si que convertir una lista a una clase de tipo lista más adelante vamos a ver como funciona ahora que más podemos hacer pues podemos crear una lista anidada eso se refiere a que podemos crear nuevas listas con otras listas pero ya lo hemos especificado hasta el momento creo que ya ya es prácticamente todo lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo es trabajar con la parte de los diccionarios no sin antes ver ya un último ejemplo en este ejemplo vamos a poner una nueva lista que se llame saludo y en el saludo vamos a colocar un saludo normal que es por ejemplo hola como estás como has estado la típica pregunta que se realiza y después vamos a partir este mensaje o perdón este esta lista en varias palabras espero que todavía nos funcione el método saludo punto split ahora lo que va a aparecer aquí es que nos va a retornar una lista entonces vamos a imprimir esto aquí para que funcione y podamos ver el resultado hola como has estado perfecto este saludo me lo convirtió a una lista y ahora lo que voy a hacer es que a esta lista la voy a recorrer con un for para para que pues nos permita listar todos los elementos a ver entonces es un for y este for tiene un target list ese target list es una palabra o sea la palabra que se encuentra dentro del saludo palabra en en que en la expresión o la lista de la expresión que en este caso es una es un saludo punto split si o sea que aquí lo vamos a aplicar los dos puntos y después en vez de el de pos que lo que vamos a hacer vamos a imprimir la palabra presionamos control s después imprimimos y lo que nos arroja en este momento es cada una de las palabras pero en forma vertical son algunas de las cosas que podemos hacer aquí que más vamos a ver otro ejemplo un poquito más más este más extenso vamos a poner aquí una lista de preguntas y esta lista de preguntas serán nombre después edad y podemos pedir también este sexo y que más la yo creo que nada más un email sale un correo electrónico ok ahora las respuestas las ponemos en otro en otra lista y estas van a ser por ejemplo Ana después la edad 19 años sexo mujer bueno vamos a poner aquí femenino y después email ana arroba mail punto com guardamos los cambios y después iniciamos un for cuál va a ser el target list o si el va a ser la pregunta y la respuesta en donde vamos a utilizar una función integrada aquí que nos va a unir o va a concatenar las dos listas con un zip y dentro del zip ponemos preguntas y después respuestas de esta manera estamos combinando los dos y después lo que vamos a imprimir es print cuál cuál es tu cuál es tu nombre y aquí con llaves vamos a especificar el primer elemento el primer elemento o el primer índice es nombre sale después vamos a colocarle una una coma o lo podemos dejar así después especificamos con un 1 o sea un un índice 1 la posición del elemento que nos va a responder por ejemplo cuál es tu nombre y responde ana cuál es tu edad 19 que años sale entonces una vez que hacemos esto vamos a agregarle un formato a este texto que va a aparecer ahí y en este formato vamos a agregar pregunta coma respuesta de esta manera podemos conjugar las dos listas y que se muestre según conforme lo vayamos solicitando ejecutamos cuál es tu nombre ana cuál es tu edad 19 cuál cuál es tu sexo femenino cuál es tu email ana email punto com bueno de esta manera podemos no sé automatizar la parte de las listas que más tenemos tenemos la parte de la ayuda no sé tenemos muchas cosas que se pueden realizar aquí con listas estas son de las más comunes son prácticamente todas las operaciones y que cuando se produzca un ejercicio o algunas cosas que se pueden arreglar con listas pues ya podemos utilizarlas hasta aquí dejamos el video de listas en el siguiente vamos a trabajar con nuestra estructura de datos dentro de python